En seis años dejó de ser un paraíso. En seis años dejó de ser un paraíso turístico para convertirse en un país donde las víctimas de la violencia asociada al narcotráfico se cuentan por decenas de miles. Desde el 2006, cuando Felipe Calderón inició la llamada guerra en contra del crimen organizado, el número de muertos y desaparecidos ha aumentado sin cesar. Y mientras el gobierno mexicano no ha publicado cifras desde enero de 2011, cuando hablaba de 47 mil víctimas, un alto funcionario de Estados Unidos reveló que serían más de 150 mil. Por eso, en esta guerra contra la delincuencia, contra los enemigos de México, no habrá tregua ni cuartel. Al llegar al poder tras unas cuestionadas elecciones, Felipe Calderón optó por la militarización. Más de 90 mil soldados, marinos y policías federales fueron asignados a tareas de seguridad interna. Y para muchos, la estrategia fracasó. No solo porque se incrementó en un 50% la producción de marihuana y de amapola, se afianzó el negocio de drogas sintéticas y se disparó el consumo de narcóticos. También este país se convirtió en uno de los más poderosos distribuidores mundiales de sustancias ilegales y se transformó en una nación con altos índices de violencia y con un tejido social destruido. Un país al que ahora hasta sus vecinos del norte, quienes más drogas consumen, recomiendan no visitar. Siguen habiendo muertes, siguen habiendo secuestros, sigue habiendo todo lo que el señor dice que no existe. Pero que dice que está ganando la batalla. O sea, ha de ser la batalla con sus propios diablos, ¿no? Va peorando. No es que se vea que esté calmando, sino que va a lo peor. ¡No más sangre! ¡No más sangre! En media década, los cárteles mexicanos se multiplicaron. Donde antes operaban siete grupos delictivos, ahora hay por lo menos 25. Se mantuvo el poderío del cártel de Sinaloa y se calcula que a estas alturas, cerca de la mitad del territorio mexicano, está controlado por los Zetas, un grupo iniciado por exmilitares y considerado el más violento. Todo cambió. La tranquilidad que antes se vivía en las provincias mexicanas fue desapareciendo poco a poco. Ahora, hasta en el más recóndito de los sitios, emergen testimonios que dan cuenta de una época de incertidumbre y, sobre todo, de mucho dolor. Y en ese momento, mi hijo y yo estamos con los manos de Ciudad, y en ese momento le disparan a mi hijo aquí en la cabeza, aquí. El 23 de noviembre de 2009, en San Luis Potosí, Sarayos y otros tres compañeros se fueron a trabajar y ya no volvieron, y hasta la fecha no he sabido yo nada de ellos. No sabemos nada y pues más nos angustiamos, más se desespera. ¿Y qué tiene que hacer uno? Tragarse todo esto. El 24 de enero de 2009, en Parras, Coahuila, un grupo de civiles armados, bueno, desaparecieron a mi hermano y a mi sobrino. Historias como esta se volvieron frecuentes, tanto que las autoridades no se han atrevido a actualizar el número de muertos y desaparecidos. Solo las organizaciones no gubernamentales, de víctimas o incluso la prensa local, han divulgado sus propios cálculos. Se habla ya con números del censo de población de más de 300.000 desaparecidos. Vamos a necesitar décadas para saber dónde está cada uno de esos desaparecidos. Desde hace dos años Isabel busca a su hija Jazmín, quien fue secuestrada a plena luz del día en las calles de Apodaca, en el norteño estado de Nuevo León. Testigos dicen que una camioneta oscura se la llevó y también a Azalea, quien estaba en la vereda de enfrente. Se sigue conservando igual, estamos esperándote, cuando regreses Jazmín, sabemos que vas a entrar. Esta mujer no niega tener miedo, pero se arriesgó a denunciar el caso de su hija, al igual que otras seis familias de un total de 42 jovencitas secuestradas, o levantadas, como se dice aquí, en tan solo una semana. De hecho hay gente que no tiene la denuncia puesta. Hay mucha gente, pasan muchas cosas y la gente no lo dice, por miedo, por temor. Un temor que aumenta confundadas razones. Al principio de la guerra los grupos delictivos secuestraban sobre todo a personas de clase alta y media, y aunque sus familiares pagaran rescate, muy pocos regresaban con vida. Con el tiempo los secuestros de migrantes, en especial centroamericanos, se hicieron más frecuentes, así como la extorsión a las familias de quienes nada tienen. El tema salió a la luz pública con el hallazgo en San Fernando, Tamaulipas, de una fosa con 72 cadáveres. Luego aparecieron más, hasta sumar 265 cuerpos. Ahora el secuestro o levantón no tiene rostro, edad o condición. Mi hijo no andaba en malos pasos, ni mucho menos. Mi hijo no sabía ni fumar, ni tomar, de su trabajo a su casa, con su familia. ¿Por qué a ellos? ¿Por qué a ellos? Pues para nosotros es una pregunta también que nos hacemos desde ese instante hasta esta fecha. ¿Por qué a ellos? El narcotráfico ha crecido a tal nivel que hoy controla al menos 22 áreas delictivas. Y dentro de sus negocios, que incluyen piratería, contrabando de autos, pornografía infantil y extorsión a comercios, entre otros, el más pujante es la compra y venta de personas. La trata de seres humanos se ha convertido en el segundo negocio transnacional más importante en el mundo, después de las drogas. Los narcos se han dado cuenta que una cuerno de chivo, que una metralleta, la venden una vez. Pero a una mujer la pueden vender 100, 200, 500 veces. Y más si se la llevan desde los 15 años. Según investigaciones recientes, los cárteles también secuestran personas para integrarlas forzadamente a sus filas. Las peleas territoriales les han restado integrantes, y sus negocios son tan grandes que requieren de más y más empleados. Se les considera los esclavos del narco. Y para llevárselos a la fuerza, cuentan con un aliado estratégico. La mayoría son desapariciones forzadas, es decir, cometidas por el ejército, la marina, las distintas policías. ¿Verdad? Son desapariciones que se dan simple y sencillamente por estar en el lugar equivocado a la hora equivocada. Por estar en una esquina esperando el autobús y pasar un convoy de militares y llevárselos. ¿No? Por ayudar a alguien que está siendo atacado por la marina. Los mexicanos dicen temer por igual a narcos, a policías o a militares. Zonas como esta en el municipio de Apodaca, en Nuevo León, figuran entre las muchas controladas por los Zetas. Aquí a los policías les llaman policetas. Pues ya no sabes aquí, ya no sabes aquí quién es el bueno, quién es el malo, ya no lo sabes. Ya no sabes de quién te tienes que defender y con quién tienes que acudir para que te ayude. Según expertos, la corrupción en las fuerzas de seguridad ha sido clave para que el poder del narcotráfico crezca a niveles inéditos. Las policías municipales en un momento dado se convirtieron en los brazos armados de los cárteles. Sí, entonces estos grupos en Apodaca estuvieron secuestrando, levantando y estas policías servían como sicarios. Hay sitios en donde no hay gobierno, quienes dictan las órdenes, cobran impuestos, esto lo dijo Felipe Calderón en una ocasión, cobran impuestos incluso, son los propios traficantes. Tienes un estado dentro de tu estado, o sea, no hay autoridades que estén por encima de los delincuentes. El de hoy es un México asignado por la desesperanza. Todavía cuando se mueren dice uno, pues ya lo enterré, pero así vivir con la angustia de que si viven o no viven. En medio y sin respuestas quedan atrapados los familiares de las víctimas. Para ellos, lo único seguro es la angustia eterna de la desaparición. Sentía que me iba a volver loca, de todos los días, porque esto es muy angustiante. Yo digo que el que muere, va y le reza y sabes que ahí está y con el tiempo, es duele, duele mucho. Con el tiempo te llega la calma, la resignación y aquí no, aquí no se resigna uno porque pues no sabes nada. La vida ya me la quitaron, porque estás muerta en vida, con eso estás muerta en vida. Caminas, trabajas por instinto, por necesidad, más no puedes volver a tener una vida igual, jamás. ¡Vivo, vivo, los queremos! A los familiares no les queda otro camino que el de investigar y buscar por su cuenta y riesgo, salir a las calles a exigir justicia. Muchos se han sumado a las caravanas del Movimiento por la Paz con justicia y dignidad y otros formaron nuevas organizaciones como Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos. Buscan solos porque las autoridades no les dan respuestas y lo experimentó esta madre la única vez que fue recibida por el Secretario de Seguridad del Estado de Nuevo León. Le decía yo, pero ¿cómo es posible que se estén desapareciendo los muchachos así nada más y que nadie haga nada? Y él me dijo, me dice, ¿sabe por qué señora? Porque a nadie le interesa. Aunque las víctimas se multiplican día a día, quienes enfrentan el dolor de la desaparición o la muerte, lamentan que la sociedad no haya reaccionado activamente. Incluso muchos son abandonados por su propia familia cuando eligen luchar. Es un grito en silencio, porque mucha gente es apática, porque mucha gente tratamos de que se sensibilicen, de que vean que esto es una realidad. Una realidad que necesita del miedo para subsistir. El terror se infunde exhibiendo cuerpos y colgando las llamadas narcomantas, con matanzas y atentados contra civiles, como ocurrió en 2011 en Monterrey, donde 52 personas murieron en un casino. Y sí, un miedo que crece aún más con la indiferencia de quienes ven secuestros y voltean hacia otro lado. Lo que impera en este México nuestro es la ley del silencio. Aquí todo el mundo mira y calla. Esa es la ley. Si quieres seguir viva, ese es el mensaje. Efectiva ha resultado la estrategia de inmovilizar. Son escasas las denuncias y pequeñas las protestas en relación a las decenas de miles de víctimas. La sociedad mexicana vive atemorizada. Sabes que sales, puedes decir al rato vengo, pero realmente no sabes si vas a regresar. Aquí no. Hay mucha gente que vive aquí y que se las han llevado y todo. A mano armada, se los sacan de las casas y todo. Y no, ya no crean, ya no está uno a gusto, ya no está uno con el miedo. La vida cambió abruptamente para los mexicanos. Hay lugares como Monterrey donde las fiestas se hacen únicamente en casas y a escondidas. En gran parte del país ya nadie sale ni viaja de noche. Yo fui a Saltillo hace unas semanas. Se me hizo tarde y me tuve que quedar a dormir allá porque no se viaja de noche, punto. Recién al alba comienza el tránsito en autopistas, porque también las empresas de autobuses eliminaron sus recorridos nocturnos. Los caminos pequeños lucen prácticamente vacíos y muchos ya no viajan por carreteras. El crecimiento y la diversificación de los negocios del narcotráfico han cambiado mucho a México. Los malitos o los malos les dicen algunos, porque en algunas zonas más violentas y golpeadas nadie se atreve a nombrarlos públicamente. Me impresionó muchísimo eso. Me impresionó que la gente cuando hablaba del narco hablaba quedito. Y la palabra narco ni siquiera existía. ¿Por qué una parte importante de la población tiene algún conocido o familiar que trabaja para el narcotráfico? La estructura es inmensa y está cooptando a miles de personas. Son sobre todo jóvenes, sin trabajo, sin un futuro alentador. Si usted le pregunta a un niño de 14, 13 años, ¿qué quiere ser cuando sea grande? Pues él le va a decir que quiere ser un narcotraficante. Todo lo que es el valle de Apatzingán, parte de la costa, parte de la sierra, resulta que para un jovencillo, un adolescente, su máxima aspiración es ser narcotraficante. Es decir, aunque existe la amenaza o la posibilidad de que solo puedan vivir algunos años, por el riesgo que existe, que es mejor vivir pocos años, pero con dinero, que estar muriéndose de hambre. El narcotráfico ya no opera únicamente en el norte del país. Se ha ido a otros sitios, inclusive a los tradicionales destinos predilectos de playa y sol, como es el caso de la famosa ciudad de Acapulco, en el estado de Guerrero. Llamada coloquialmente el diamante, durante años esta urbe fue el motor económico de la región. En la región, calles antes repletas de tiendas y restaurantes, hoy presentan una imagen muy distinta al brillo de antaño. Hay mucho temor en la población, los comerciantes están cerrando sus negocios, sus comercios. La gente que puede irse a Acapulco se está yendo y la ciudad poco a poco se ha visto por sus habitantes. Los que todavía viven en ella vieron, al igual que en otros lugares del país, cómo la tranquilidad dio paso a una grave situación de inseguridad. La violencia se ha expresado en muertes, pero en muertes de una forma, con un simbolismo que siembra terror, miedo. Por ejemplo, existen personas que las han cortado sus miembros, los brazos, la cabeza por un lado, etc. Entonces, la violencia ha crecido de una manera increíble. La ola de asesinatos y ejecuciones está presente en todas las pláticas. Es una tragedia lo que está pasando, lo que está sucediendo, es algo asombroso. Es un duelo toda la vida vivir aquí, es agobiante. Es desesperante la familia encerrada, salir a trabajar con una angustia, con una desesperación. No saber si vamos a regresar o no, cómo nos va a ir en el trabajo, en el camino. Caminos vigilados por unas fuerzas de seguridad que no despiertan la confianza de muchos. Es el caso del activista político Bertoldo Martínez. Acusado de robo, estuvo preso tres años. Ante la falta de pruebas, fue liberado sin cargos. En ese tiempo, tal como corroboraron organizaciones de derechos humanos, fue sometido a torturas. Nosotros no sabíamos ni siquiera muchas cosas de la tortura y todo eso, y pensábamos que era normal que una persona la detuviera y me tenían que golpear. Entonces, me preguntaban que si me habían golpeado y yo les decía, no, pues esos golpes pues me los aguanto, eso no es problema. Aguantó tanto los golpes que motivó, según señala, a que sus aprensores en la cárcel utilizaran contra él todo tipo de objetos para causarle más dolor. La tortura fue de todo, licuadora, telefonazos, los toques al fierro, que nos daba acá, y luego pues a la llegada allá con los perros. Según organizaciones no gubernamentales y estudios recientes, casos como el de Bertoldo Martínez no son aislados. La tortura se incrementó un 500% en el marco de la Estrategia de Seguridad Nacional, conocida como Guerra contra el Narcotráfico. Las violaciones que se han sucedido, digamos del 2006 para acá, al final del sexenio de Vicente Fox y todo lo que va del sexenio del presidente Calderón, pues también tenemos una serie de actos violentos ejercidos por el Estado. Todos estos sucesos, junto con los realizados por el crimen organizado, han sido primeras planas de los medios de comunicación nacionales. Por llevar a cabo su tarea de informar, los periodistas también son víctimas de la violencia. A las diez y media de la noche, hombres armados venían en una camioneta, dispararon a la fachada del periódico, y al menos dos de ellos entraron a la sala de redacción disparando, y arrojando gasolina sobre el piso, llevaban un tambo de gasolina, intentaron prenderle fuego. Como el diario El Sur, otros 40 medios de comunicación han sufrido atentados en México. Alrededor de 72 periodistas han sido asesinados y 13 desaparecidos en los últimos seis años. La falta de seguridad también tiene consecuencias informativas. Hay un cierto nivel de auto-censura también. No investigamos, no hacemos periodismo de investigación, que lo tenemos que hacer, como lo hacemos en otras fuentes. Prácticamente nos dedicamos a... a enseñar el hecho de violencia, así tal cual. Lejos de los focos y la atención mediática que atrae la violencia, otro fenómeno ha crecido en México durante este sexenio, la pobreza. Datos oficiales indican que 52 de los 112 millones de habitantes que hay en el país no tienen suficientes ingresos para hacer frente al costo de la vida. El sector más vulnerable es la población indígena. Organizaciones no gubernamentales y algunos partidos políticos hablan de más de 60 millones de pobres. Hay una política deliberada en contra de la población indígena. Es decir, hay una política, políticas indigenistas que trataron de generar ciertos niveles de desarrollo, pero desde el punto de vista paternalista y clientelar. Siempre se vio a los pueblos indígenas como objetos de asistencia social. Nunca se les consideró como sujetos. En las montañas del estado de Guerrero se ubica Cochoa Pel Grande, considerado entre los municipios más pobres. Los niveles de miseria aquí solo se comparan a los países más subdesarrollados de África. Su población sobrevive con lo poco que pueden cultivar, lo que hace que uno de cada cinco niños padezca desnutrición. Comemos lo que sembramos, maíz, que lo comemos cocido o ya molido en las tortillas, también frijol y algo de calabaza. Eso es lo único que se come aquí. Movidos por la necesidad, Antonio Vázquez y su familia sacrificaron la única res que tenían, no para alimentarse con su carne, sino para conseguir algo de dinero. Ganaremos unos 45 dólares. Con ese dinero tenemos que hacer frente a todos los gastos. Como somos muchos, no nos alcanza. Mis hijos tienen que salir como jornaleos a otros lugares a trabajar. Aquí no hay nada de trabajo. Pero no solo trabajo. En esta zona también faltan los elementos e infraestructura indispensables para una vida digna. A nosotros no nos llegan los servicios. No tenemos luz y el agua que nos llega lo hace a través de mangueras de plástico. Muchas veces se rompen y nos quedamos sin suministro. Entonces tenemos que bajar hasta el río. Tampoco hay centros de salud ni hospitales. Guerrero es el estado mexicano donde más mujeres mueren al dar a luz, con una tasa de mortalidad del doble de la registrada a nivel nacional. La única ayuda que pueden tener las futuras madres viene de las manos de las comadronas. Cuando la mujer va a dar a luz, comienzan los dolores en el vientre y la espalda. Yo acomodo el bebé en el vientre, lo coloco para que salga bien. Lo aprendemos de generación en generación. Tradiciones que suponen una herramienta para la supervivencia. Rosa Mendoza teje un guipil, vestido típico de los pueblos originarios, que usará una vez finalizado. Tardará unos cuatro meses. Utiliza colores alegres que contrastan con el olvido institucional que atraviesa esta región montañosa. Sobrevivimos con lo poco que tenemos. Esta casa humilde se hizo con mucho esfuerzo, juntando madera y lámina desechada. Aquí no vienen. Para los políticos no existimos. También con madera y lámina, las familias de la comunidad construyeron la única escuela para que los más jóvenes pudieran recibir educación. Lo hacen sin luz eléctrica ni suelo de cemento. No contamos con todo, digamos que en las mejores condiciones. No tenemos un salón así seguro. En tiempos, por ejemplo, en tiempos de fríos, los niños sufren lo que es el frío. En tiempos de lluvias, por ejemplo, estos salones entran mucho lo que es el agua. Ajá, y pues, sí, sí, este, se siente un poco, tal vez quisiéramos que fuera algo mejor, pero pues es lo único que tenemos. Pues sus piecitos, sí. A todas estas adversidades se suman las existentes fuera del aula. Como usted ve, no hay muchos niños, ¿sí? Porque pues muchos se han enfermado con lo que es la gripa y todo eso. Se han enfermado y ya hay otros niños que ya son más grandecitos que les van a ayudar a sus familias en la milpa. Y pues, así, este, pues sí. Y pues por eso creo que no vienen. Algunos jamás regresarán. En México el 26% de la población es migrante y de ellos 9 de cada 10 migrantes internos. Buscan la oportunidad que en sus lugares no existe de una vida mejor. Se les conoce como los peregrinos del hambre. Solo tenemos un poco de tierra y este año por el tiempo hubo mala cosecha y no salió nada. No tenemos ni para comer. No podemos vivir en nuestra comunidad. Pueblos enteros se trasladan a campos agrícolas de otros estados de la República Mexicana. Trabajan como jornaleros entre 8 y 12 horas al día por menos de los 4 dólares y medio del salario mínimo. Está pagando apenas 50, 50 casas, 60 casas cuando uno ya no alcanza a pagar más para mantener toda familia. Y por eso vamos, pues, ya lo que nos queda, pues. Desde estos lugares, llamados centros de embarque, parten los autobuses que trasladan a los jornaleros. Los acuerdos con los empresarios se realizan verbalmente. No existen garantías laborales. Antes partí a trabajar con un contrato. Los capataces te hacían creer que así era mejor, pero al llegar allá nada era como te habían prometido. Te explotan, te tratan muy mal y no puedes hacer nada porque como firmaste tienes que quedarte obligado seis meses. Ahora me voy por mi cuenta con mis ahorros. Tengo el riesgo de no encontrar nada, pero aún así lo prefiero a tener que pasar por lo mismo. Desde el momento en que los desplazan de su lugar de origen, en esos camiones asinados, con condiciones que ponen en riesgo su vida, con las condiciones que ellos arreglan para llevarse a las mujeres sin ningún tipo de supervisión, y más sobre todo como las que vemos ahorita en la UCI, mujeres embarazadas que no cuentan con ningún tipo de chequeo médico, o niños que van enfermos o que necesitan otro tipo de atención especial, todo eso vulnera completamente sus condiciones, no derechos que son básicos para ellos. Tal situación de indefensión sitúa a este sector social en riesgo frente a la grave situación de inseguridad que atraviesa el país. Así ocurrió con la familia Salomón Manzano. Ya tiene como unos 15 años que salieron de aquí del estado de Guerrero para el estado de Tamaulipas, y pues ya estando radicando allá, simplemente desaparecieron, salieron a la calle a trabajar, la mamá y la hija, y hasta ahorita ya son dos años que nadie sabe dónde quedaron, dónde están, quién se los llevó, no se sabe nada. Un silencio similar por falta de respuestas viven miles de familias de desaparecidos por toda la República Mexicana. Aquí la incertidumbre aumenta. México está lleno de fosas y solamente un 1%, un 0,1% se descubre. ¿Qué pasa con los otros desaparecidos? ¿Están bajo tierra? ¿Están en algún lugar? Los mexicanos se preguntan también si el nuevo gobierno mantendrá la cuestionada estrategia de seguridad, cuyo impulsor mostró otra faceta en los últimos días de su mandato. En eso se oyó un aullido, cuentan de un perro del mal, era el negro embravecido que dio muerte a don Julián. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, la nación te recordará como el presidente más cruel, sanguinario e inepto de la historia de México. Nuestros hijos, hijas, madres, padres y hermanos no son daños colaterales de tu guerra, son víctimas inocentes de tu ambición, de tu miopía política. No solo lo juzgará la historia, nosotros, digamos, los pueblos de México ya están llevando a cabo un juicio a través de instancias como el Tribunal Permanente de los Pueblos. Y el promotor de la llamada guerra contra el narcotráfico podría llegar hasta el banquillo de la Corte Penal Internacional, porque ha sido demandado allí por presuntos delitos de lesa humanidad. ¡Vivimos a la llamada! ¡Vivimos, nos queremos! En medio de tanto dolor y miseria, de hambre y muerte, los mexicanos se preguntan si hay vuelta atrás. ¿Podrán parar el derramamiento de sangre? ¿Podrán volver a vivir tranquilos? ¿Podrán recuperar amistades y familias después de 150 mil muertos, 15 mil desaparecidos y más de un millón de desplazados? Avanzamos demasiado en la violencia, avanzamos demasiado en la descomposición del país y recomponer va a tardar años. Lo que llaman, pues, recomponer el tejido social va a tardar años, va a requerir mucho esfuerzo del gobierno, pero más de la sociedad. O sea, si la sociedad no está activa, el gobierno no lo va a solucionar. ¡Que no dejen esto en el olvido! Tampoco quedarán en el olvido el incendio en la guardería ABC que costó la vida a 49 niños. La extinción de la compañía luz y fuerza del centro que dejó en la calle a 44 mil personas y la reforma laboral que es considerada un retroceso en los derechos de los trabajadores. Mucho menos podrán seguir olvidados los 60 millones de mexicanos que viven en la pobreza en este país donde vive el hombre más rico del mundo. El que recibirá el próximo gobierno será un México de desigualdades, corrupción, impunidad y violencia. Faltan mordazas para callarnos a todos Faltan cárceles para encerrarnos a todos y faltan balas para matarnos a todos Yo no voté por ti No representas a la gente Yo no voté por ti No, no serás mi presidente Yo no voté por ti Yo sí tengo memoria Yo sí tengo memoria No, 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 no